Yo, Mario 13, con la mujer alérica, expresando 13 Music, pa' todos ustedes, se la saben. Este es el tema, 4x4, si no me crees, salte de este cuarto, porque es esta otra conexión de mi mente enamorada del corazón. Mi corazón es lo que tengo, todo para ti, no me hagas que te regue on, que te pida please, porque eso es algo que yo nunca hago, pase lo que pase, voy a ser el mismo Mario, el mismo Mario. Mario, vamos a darle tren a la pista, prende el micro y que la pase, ya esté lista, son chocomamada, si me gabrea con chiquichoclas, quieres un tiro, pues aquí te topas. Así lo hacemos, como nadie lo ha hecho, no somos igual, mejor mira en el espejo, marchando en otro mundo, te disparo con mi laser, aléjate de mi bro, see you later. Porte elegante, porte esencial, así lo hago, a lo mojarra lirical, esta pulga, ahora en esto desemboca, toma ticket, siéntate y espera si quieres partir mi boca. Lo cantamos por la fama, mucho menos por dinero, familia primero, represento a los trece porque tengo el derecho. No por ser verguero, pero por ser sincero, yo mero, suelta a mi la pista y yo rimo luego luego. Trece Music, tres estudios, trece ink, dale like y descarga en el link, pulga y Mario, el dúo, pizuco y petaca, te lo dijo el Mikey, madafaka. Welcome to my hood, bienvenidos a mi barrio, mojarra lirical, trece Music con el Mario, así lo hacemos diario, él confía a mi porque sabe que no vayo. Eh, 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 esta es la base, lo hacemos bien tranquilo, Alberto Morales, cultura y estilo, la mojarra lirical, el único talento lirical, no entiendes, retrasado mental. Reventando pistas, por eso nos conocen, somos los kings de frontera, we the chosen, así será, así va a estar, mientras temo vivo, es mejor nuestro rap. Yo, trece Music, la mojarra lirical, Mario, trece, bien tranquilo. Chau.